Capiata, kilómetro 21, lo que sucedió es la primera vez en la historia paraguaya. Se comparteotacuela, entonces, a ver, vamos a salir el PML, a ver, si hermano, si el PML, a ver, si juegue, no salió a una misma familia, no salió a una misma familia. Compañero, mucha fuerza. Bienvenido. Mucho gracias, compañero, Díaz Nicolás Maruño. La presencia de nuestro presidente de la emergencia nacional de la República del Paraguay, Ben Eliogoro Cáceres de Laque, y su vicepresidente de la República del Paraguay, don Rafael Flores, con su comitiva. Bienvenidos, los queridos compatriotas, los queridos hermanos y hermanas. La presencia de nuestro presidente de la República del Paraguay, Ben Eliogoro Cáceres de la República del Paraguay, Ben Eliogoro Cáceres de la República del Paraguay. Ben Eliogoro Cáceres de la República del Paraguay, 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 Ben Eliogoro Cáceres de la República del Paraguay y con humildad. Bienvenido, señor presidente de Emergencia Nacional, Eliodoro Cáceres Velázquez y vicepresidente Rafael Flores. Bienvenido, o sea, compañeros, vecinos. Aprecia, ya ve, cómo añade el nivel, la presencia del presidente.